Hola a todos, hola mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenido otra vez a este su canal de filósofo 777, en esta ocasión te voy a traer una noticia corta, concisa y directa, tiene que ver con el presidente Iván Duque, quien se ha dirigido a la comisión de Davos, al foro económico mundial de Davos, pidiéndole seguir perseverando para que Venezuela vuelva a la senda democrática, el mandatario anunció en el foro de Davos que el próximo mes su gobierno llegará a la cifra de un millón de beneficiarios protegidos con el estatuto temporal de protección de migrantes venezolanos, un año después de que este programa empezara a funcionar. El presidente de Colombia Iván Duque pidió este martes 24 de mayo 2022 en el foro económico mundial de Davos seguir perseverando para que Venezuela vuelva a la senda democrática. No podemos ser indiferentes frente a la causa de esa tragedia humanitaria que es la dictadura de Nicolás Maduro, así lo dijo el mandatario en una discusión del foro de Davos, dedicada a Latinoamérica, en la que participó junto a sus homólogos de República Dominicana, Costa Rica y la vicepresidenta de Perú. Hay que seguir perseverando, todo el tiempo que se quiera, hasta que Venezuela retome la democracia, fueron las palabras del presidente Iván Duque. El mandatario anunció en esta reunión que el próximo mes su gobierno va a llegar a alcanzar las cifras de un millón de beneficiarios con el estatuto temporal de protección de migrantes venezolanos, esto después de un año de que este programa empezara a funcionar en Colombia. Me dijeron que era una decisión impopular, pero creí que la consideración humana era lo más importante, agregó Duque. También dijo que su gobierno espera dejar además lista las etapas biométricas de asignación y del registro para otros 800.000 venezolanos que reciban el estatuto antes del 7 de agosto, fecha en la que Iván Duque entregará el poder. Podemos decir que hemos roto el paradigma porque decían que íbamos a quitarle el empleo a los colombianos, pero lo que ha sucedido es que hemos reducido la informalidad y hemos recuperado el empleo prepandémico. Así lo explicó el presidente y también añadió que se logró la inserción real de los beneficiarios en el sistema de la salud, los servicios bancarios y el acceso a la vivienda. Esto es una cosa por qué más agradecer al presidente Iván Duque por todo lo que está haciendo con el pueblo venezolano. Yo creo que todos los venezolanos tenemos que agradecer grandemente a este hombre. Bien, déjame tu opinión acá en los comentarios y quiero despedirme con la frase del día. Cualquier cosa que la mente del hombre puede concebir y creer puede ser conseguida. Repito, cualquier cosa que la mente del hombre pueda concebir y creer puede ser conseguida. Esta es una frase del multimillonario Napoleon Hill. Libros interesantes escritos por él que llevan al éxito y al emprendimiento y que quiero compartirte el día de hoy. Si tu mente lo puede concebir y tú puedes creer de que es posible que se haga, ten la seguridad que puede ser conseguida. Puedes alcanzar tus sueños. Si su mente lo anhela, recuerda a Walt Disney, toda la visión que tuvo Walt Disney, aunque no alcanzó a ver toda la proyección de su sueño, llegó hasta donde él quería y más allá. Así pasa con tu sueño. No sé cuál sea tu sueño, cuál sea tu anhelo, cuál sea tu convicción, cuál sea el deseo que tienes en tu corazón escondido. Si te sueltas en las manos de Dios y tienes esa capacidad para concebir y creer de que lo vas a conseguir, te propones hacerlo, ten la seguridad de que lo vas a alcanzar. Yo creo en ti. Dios cree en ti. Y eso es lo más importante. Con Dios todo, sin Dios nada. ¿Vale? Un abrazo rompecostillas. Me despido. Bendiciones para todas y todos. Bendiciones para todos.